La palabra de fe para compartir con todos ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a orar para que nuestro Dios nos guíe con esta palabra que tengo en mi corazón para compartir con ustedes y que todo sea lo mejor en la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar, familia. Amén. Señor mi Dios y eterno Padre, en la autoridad de nuestro Señor Jesús, Dios mío, Señor, yo me acerco delante de su presencia, Dios mío, con su palabra, Dios mío, Señor, y le pido, Padre Celestial, que sea usted guiándonos, Dios mío, Señor, para entender y saber lo que tenemos que hacer, Padre Celestial. Señor mi Dios, aquí su palabra, Padre, que es el mayor consejo, Dios mío, que uno puede tomar para dar un buen testimonio, para alcanzar la bendición, la sanidad, la salvación en el nombre de Jesucristo. Yo levanto esta palabra a los cielos, Dios mío, Señor, y le pido, Padre, que sea usted guiándonos, Dios mío, Señor. Yo le pido, Padre Celestial, que sea usted fortaleciéndonos a todos nosotros, Padre, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero denos el entendimiento, la sabiduría, Dios mío, Señor, para alcanzar a hacer su voluntad. Ayúdenos, Dios mío, Señor, porque nosotros necesitamos de su favor, necesitamos de su ayuda, de su respaldo, de la unción que solamente usted nos da, Padre. En la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra que vamos a compartir sea fortaleciendo la fe de mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabados el Señor. No me voy a demorar mucho, familia, compartiendo esta palabra que tengo en mi corazón. Amén. Mire bien, pueblo, en este tiempo que estamos nosotros, es importante orar los unos por los otros. Es muy importante, es muy importante. ¿Qué acontece cuando oramos los unos por los otros? Cuando oramos los unos por los otros, familia, llamamos la atención de Dios. Cuando oramos los unos por los otros, llamamos la atención de Dios. Llamamos la atención de Dios. Llamamos la atención de Dios. ¿Quién no quiere llamar la atención de Dios, familia? Todos queremos llamar la atención de Dios y que Dios sea mirando con agrado todo lo que hacemos. Si usted quiere llamar la atención de Dios, hermano o hermana, busque cinco personas como mínimo. Pero cinco más, si fuera posible, usted compre su cuaderno y en ese cuaderno usted escriba los nombres de las personas con las peticiones. Y usted se va a comprometer a orar por esas personas. Yo sé que usted me va a decir, Pastor David, pero con mucho respeto, Pastor, yo necesito de sus oraciones. Yo estoy pasando depresión, estoy pasando ansiedad, estoy pasando por ataques de pánico. He pensado hasta en quitarme la vida. Pero escucha una cosa, pueblo de Dios. ¿Acaso usted no está orando con nosotros? ¿Acaso usted no está levantándose a la madrugada a orar? Ya usted está haciendo su parte, amén. Pero tiene que hacer algo más, algo más que es de suma importancia. Tocar el corazón de Dios. ¿Cómo usted toca el corazón de Dios? Usted toca el corazón de Dios orando por otras personas. Mira una cosa, pueblo de Dios. Tengo más de 20 años en los caminos del Señor. Y hay una cosa que aprendí. Muy importante. He aprendido muchas cosas. Pero si usted quiere dar pasos agigantados, si usted dice, Pastor David, yo quiero crecer en la obra, Pastor. Yo quiero recibir ese fortalecimiento espiritual, Pastor. Yo quiero estar alegre todo el tiempo, Pastor. Ya no quiero estar más triste. En la necesidad que usted tiene, ore por los demás. Ore por los demás. Y usted va a ver cómo Dios le va a levantar. Usted va a ver cómo, hermana, hermana, Dios le va a fortalecer. Usted va a ver cómo Dios le va a ayudar. Aleluya. Usted va a ver cómo Dios le va a fortalecer. Pero muchas veces nosotros estamos cruzados de brazos. No queremos orar por los demás. Muchas veces estamos cruzados de brazos. No queremos hacer nada. Y no puede ser así, pueblo. No. Sepa que usted es importante. Por ejemplo, aquí dice mi hermanita Liz, mi hermanita Liz Toro, dice, por mi salud. Mire, mujer, yo sé que a lo mejor a usted le duele aquí, le duele acá. Pero allá afuera hay muchas más personas que les duele todo. Y Dios nos apuesta a nosotros para orar por ellos. Hermanos y hermanas, lo que fortaleció mi vida, lo que me ayudó a mí a dar pasos agigantados, lo que me ayudó a mí, hermanos y hermanas, hasta donde estoy, es orar por los demás. Orar por los demás. Amén. A todos mis hermanos del Facebook que me están escuchando. Ustedes ven que ahí yo escribo. Me ayuden compartiendo este video, por favor, y poder animar a más personas a orar muchas bendiciones. Hay alguien que puso una carita fea. Vamos a darle una pateada al diablo en la cabeza. Ahí usted, pues, dele carita feliz. Amén. Dele carita feliz. Dele un abrazo. Ahí es esa opción que dice abrazos. Pero vamos a darle una pateada al diablo en la cabeza en el nombre de Jesucristo. Mire bien lo que le digo. Vámonos a la Biblia, pueblo de Dios. Hoy quiero compartir tres versículos con ustedes. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Hermanos, todavía no le dan más. Ahí, no. Ahí donde yo tengo escrito. Me ayudan compartiendo este video, por favor, y poder animar a más personas a orar. Allí mismo, dele usted, carita. Dele el corazoncito, pero vamos a sacar esa cara fea en el nombre de Jesucristo, pueblo de Dios. Amén. Pretención a lo que le quiero decir. Dele, dele la, ya está el corazoncito, ya está mano arriba. Dele la otra opción. Amén, pueblo. Dele la otra opción, la otra opción. Pero ahí donde yo tengo escrito, donde tengo fijo el escrito. Ahí. Ahí, hermanos y hermanas. Dele la otra opción. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice la palabra de nuestro padre celestial. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Amén. Gracias por el apoyo, familia. Perseverar, hermanos y hermanas. Miren bien una cosa. Orar por uno. Nosotros lo hemos hecho, familia de Dios. Hemos durado de pronto, mañanas, una mañana entera. Hemos durado la noche entera orando por uno. Orando por uno. Orando por uno. Pero orar por los demás es algo hermoso. Orar por los demás es tocar el corazón de Dios. Orar por los demás es de gran bendición, familia. Es de gran bendición. Si usted quiere tocar el corazón de Dios. Si usted quiere llamar la atención de Dios. Si usted quiere crecer espiritualmente. Porque Dios no le da el Espíritu Santo a una persona que se va a quedar cruzado de brazos. Dios no le da el Espíritu Santo a una persona que no va a hacer nada. Pero si usted dice, pastor, yo voy a orar por las cinco personas. Voy a orar por diez personas. Me voy a comprar un libro, un cuaderno de oración. Y voy a colocar ahí los nombres de las personas. Yo le pido hasta que coloque mi nombre. Hasta yo necesito de sus oraciones. Mire una cosa. En una ocasión yo le dije a las personas. Recibí de parte de Dios. Le dije a las personas. Vaya al pastor de su iglesia. Y dígale al pastor de su iglesia que usted va a orar por él. Una hermanita me llama y me dice. Mire, pastor. Mi pastor se molestó conmigo. ¿Y por qué se molestó? Porque yo le dije que iba a orar por él. Y él me dijo. No, usted oré por usted mismo. Eso es un orgullo. Eso es orgullo. Y el orgullo es del diablo. ¿Cómo yo le puedo decir a usted? Si usted me llama a mí por teléfono. Y me dice. Pastor David. Yo voy a orar por usted. Si es un regalo, familia de Dios. ¿Quién rechaza un regalo? Para mí una oración no tiene precio. Para mí una oración vale muchísimo. Si usted me llama a mí y me dice. Pastor David. Yo recibo de parte de Dios. Orar por usted por X motivo. Eso para mí es un regalo, familia. Es una gran bendición. ¿Cómo yo le puedo decir a usted? No, hermano, hermana. No ore por mí. Ore mejor por usted. No ore por mí. Ore por usted. Eso es orgullo. Y el orgullo es del diablo, familia. El orgullo no es de Dios. El orgullo es del diablo. Acuérdense que por orgulloso. El diablo le echaron de los cielos. Una oración es muy importante, familia. Es muy importante. Mire, pueblo de Dios. Cuando yo llegué a Cristo. Cuando yo llegué a Cristo. Yo dije, Señor. ¿Qué yo hago acá para crecer, padre? ¿Qué hago aquí para crecer, mi Dios amado? ¿Qué yo hago aquí para crecer? La oración. Entendí la oración. Después, el ayuno. Después, evangelismo. Preocuparse por los demás. Ahí uno crece, familia de Dios. Y claro, principalmente estudiando la palabra. Amén. Dice la palabra, perseverar en la oración. Velando en ella con acción de gracia. O sea, pidiendo por los demás. Hermanos y hermanas. Pidiendo por el prójimo. Pidiendo por los necesitados. Pidiendo por los demás, familia. Pidiendo por los demás. A lo mejor usted no ha alcanzado nada porque usted solamente pide por usted. Y pide por usted. Y pide por usted. Y pide por usted. Y no pide por los demás. Y no puede ser así, pueblo de Dios. Aquí estamos para pedir por los demás. Aquí estamos para clamar a Dios por los demás. Por el prójimo. Amén. Hasta ahora por aquellos que te ultrajan y los persiguen. Dice la palabra. Familia. Hermano César. Ahí está en vivo el hermano César. Bendiciones de lo alto. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu quiere decir orar con entendimiento. Orar con sabiduría, hermanos y hermanas. No quiere decir orar en el Espíritu qué. Yo voy a estar orando, por ejemplo, Señor. Que oro, Padre. Porque ni tengo idea, familia de Dios. Porque todo lo que hago, lo hago dirigido por Dios. Todo lo que hago, lo hago dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Todo lo que hago, lo hago dirigido por el Espíritu Santo. Yo no vengo aquí de cualquier manera, hermanos y hermanas. Yo primeramente oré. Le pedí al Señor que me guíe. Le dije, Espíritu Santo de Dios, guíeme. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios me está guiando en este momento. Amén. Aleluya. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Nuevamente, velándose, vigilando. Velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros somos los santos. Amén, hermano y hermana. Ustedes, ustedes, hermanos y hermanas, ustedes. Mire bien, pueblo de Dios. Nosotros estamos aquí para marcar la diferencia. Nosotros estamos aquí para levantarnos en fe. Nosotros estamos aquí para hacer luz en las tinieblas. Para hacer luz en las tinieblas, pueblo. Así como esta luz, que es chiquita, pero alumbra. Hermana y hermana, así más es usted, pueblo de Dios. Así más es usted, hermano y hermana. Nosotros estamos acá, pueblo, para marcar la diferencia. Nosotros estamos aquí para hacer luz en las tinieblas, hermanos y hermanas. Amén. nosotros estamos acá, pueblo, para pedir por el prójimo, por los necesitados para doblar rodillas, por nuestra tierra, para pedir a Dios que toque los corazones de tantas personas si usted quiere miren una cosa, algo muy importante nuevamente repelgo a lo mismo, vuelvo a lo mismo pedir por los demás es de gran bendición, pedir por el prójimo es de gran bendición miren, voy a terminar con este versículo para ya orar este mensaje va a ser corto libro de Job capítulo 42 versículo 10 miren lo que dice la persona la palabra pueblo, dice la palabra del Señor, aprendase este versículo, Job capítulo 42 versículo 10 dice así la palabra de nuestro Dios y quitó Jehová la aflicción o sea la tristeza, la enfermedad de Job Dios la quitó ¿cuándo Dios la quitó? ¿cuándo Dios la quitó? cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que menció de Job, mire bien si Job no hubiese orado por los amigos no acontece nada no acontece nada no acontece nada pueblo de Dios hay mucha necesidad familia, hay mucha necesidad mire una cosa todo lo que hago lo recibo de parte del Señor lo recibo de parte de Dios todo, 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 todo yo no yo no puedo estar tranquilo por ejemplo ahora después de este mensaje ya me quedo tranquilo pero esta palabra estaba en mi corazón estaba en mi corazón estaba en mi corazón estaba en mi corazón y a mí me gusta ser obediente a lo que Dios quiere crear amén familia y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que venció de Job escuche bien una cosa pueblo de Dios mire mi hermana mi hermana princesita bonita dice pastor pido por mi ansiedad dice que hace que se me suba la presión arterial ok en el área donde usted tiene necesidad de oración en el área si es en el matrimonio si es en la salud si es en los hijos si es en las finanzas en esa área hermano hermana usted va a orar por los demás y usted va a ver cómo usted va a salir del problema usted va a ver cómo Dios le va a respaldar usted va a ver cómo Dios le va a ayudar en el área donde usted necesita hermanos hermanas la bendición de Dios en esa área área usted va a orar por los demás amén yo orar yo orar por usted ahora en este momento para que Dios lo utilice de una manera poderosa más aún de lo que Dios me utiliza a mí miren una cosa en mi corazón no hay egoísmo no dice la palabra de Dios Jesús dijo y en mi nombre harán más cosas de las que yo he hecho el anhelo de mi corazón es que usted le sirva a Dios unas mil veces más un millón de veces más de lo que yo le sirvo esa es mi meta esa es mi meta que usted se deje utilizar por Dios para que Dios lo utilice de una manera poderosa más que a mí mismo pueblo de Dios esa es mi meta y usted no va a escuchar esto de ningún pastor ningún pastor va a decir que ningún pastor va a decir hermano hermana Dios le va a utilizar a usted más de lo que me utiliza a mí ningún pastor va a pedir hermano hermana lo que yo le pido al Señor porque la obra de Dios tiene que crecer pueblo la obra de Dios tiene que crecer y usted representa la obra de Dios usted representa la obra de Dios usted representa la obra de Dios usted es a luz en las tinieblas mi hermana Olga mi hermana Marisela la hermana Dilma que está ahí amén dice aquí Blanca George usted representa la obra de Dios amén María Sánchez Yuliza por acá las personas que están en TikTok amén bendiciones hermana Vanessa dice Lamons no sé dice aquí este nombre voy a orar usted representa la obra de Dios y orar por usted en este momento Señor mi Dios y eterno Padre en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo yo oro por la persona que me está escuchando en este momento Padre amado y le pido a Dios que usted lo utilice de una manera grande y de una manera poderosa Señor cuando esta persona ore por los enfermos por Dios yo le pido unción Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo para todos mis hermanos que están en línea para todas las personas que oran con nosotros yo le pido Dios mío Señor que decina su gloria en el nombre de Jesucristo Padre Celestial Señor mi Dios en el nombre de Jesús Padre amado la unción que usted me ha dado a mí sea aún más en mi hermano Luis en Maritza en Arlenis en Sergio Señor en Norma la unción sea aún más en Rukia en cada persona que esté en línea Señor mi Dios la unción sea más en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Dios yo se lo pido Padre y le ruego Dios mío Señor que sea usted obrando con poder y gloria Padre Celestial sea usted obrando con poder y gloria Dios mío Señor la obra tiene que crecer Padre Celestial y sea usted derramando su unción en cada uno de mis hermanos sea usted derramando su espíritu en cada uno de mis hermanos sea usted fortaleciendo Dios mío Señor la fe de todos nosotros Padre se lo pedimos en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo Dios en la autoridad en la autoridad de nuestro Señor Jesús Padre en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo yo le pido Dios mío Señor que sea usted fortaleciendo Dios mío de una manera grande y poderosa a cada uno de nosotros para que le podamos servir para que se haga su voluntad Dios mío Señor mi Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Gloria al Padre del Hijo del Espíritu Santo Bueno familia linda me despido a todos ustedes yo quise compartir un mensaje corto para que se levanten fe a la gente que enviaron las estrellas gracias por enviar las estrellas por el Facebook hermanos gracias al Señor y gracias a ustedes por apoyar la obra del ministerio también ustedes del TikTok bendiciones hermanos del Instagram bendiciones me despido hermanos y hermanas y alrededor de las 8 de la noche vamos a estar compartiendo familia de Dios los salvos Amén levanten las manos en los cielos Aleluya levanten las manos en los cielos diga así Gloria a Dios en los cielos y paz en Israel paz en Jerusalén paz en Medio Oriente paz en Sudamérica Centroamérica el Caribe Asia, África, Europa que la paz del Señor sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre y que el propósito del Señor se cumpla en cada día acuérdense que usted no está solo acuérdense que usted no está sola hermanos compartan este mensaje en las historias en el Instagram Amén familia de Dios de más del Facebook paz esta bendición paz esta bendición comparta en sus en sus perfiles en el Facebook también ustedes de más del Facebook hermanos de TikTok compartan este mensaje Amén la paz del Señor sea con todos nosotros la paz de Dios sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre los damos en el amor de Cristo bendiciones hermanos la paz del Señor sea con todos ustedes hoy, mañana y siempre bendiciones de la valta en el nombre de Jesucristo adiós, adiós aleluya aleluya